Y para el folclorista mayor, Armando Calles en Medellín y Adaluz Zambrano en Panamá Anoche te vi en un sueño y desperté pensando en ti Que volabas a mi lado y que conmigo eras feliz Que me llevabas y me traías Me dijiste que también sentías lo que yo siento por ti Me dijiste que también sentías lo que yo siento por ti Yo solo espero la noche pa' volver a soñar contigo Que jugamos en el bosque, susurrándote al oído Que jugamos en el bosque, susurrándote al oído Y se acaba mi alegría, todas las mañanas al despertar Ese amor de fantasía, quiero hacerlo realidad Se acaba mi alegría, todas las mañanas al despertar Ese amor de fantasía, quiero hacerlo realidad Yo solo espero la noche pa' volver a soñar contigo Que jugamos en el bosque, susurrándote al oído Que jugamos en el bosque, susurrándote al oído Y con cariño para Diggins, José Eduardo y Zahid Los prosentidos de Diana Para Magrén y Yesenia Lobos En mi querida Ocaña Y que Dios me bendiga y me proteja A la linda Cristi Fernández Carlina Perea y Ana Karina Cubillo Seguidora Y así toca mi compadre, Juan Cobay ¡Ey! ¡Anda! Ay, de tanto soñar contigo se me ha vuelto una obsesión Me sentiste una fogata dentro de mi corazón Y el tremor ya me quema y me quema Venga, hagamos rally de este sueño Vamos a darnos amor Venga, hagamos rally de este sueño Vamos a darnos amor Mi amor Porque sé que hoy en la noche Volveré a soñar contigo Pero después de las doce Deberé reír conmigo Pero después de las doce Deberé reír conmigo Ay, se acaba mi alegría Todas las mañanas al despertar Ese amor de fantasía Quiero hacerlo realidad Quiero hacerlo realidad Y se acaba mi alegría Todas las mañanas al despertar Ese amor de fantasía Quiero hacerlo realidad Quiero ser quien te quite sueño Que inclujiste tu corazón Porque sueño con ser tu dueño Pa' que sientas como yo Porque sueño con ser tu dueño Pa' que sientas como yo Yo solo espero la noche Pa' volver a soñar contigo Que jugamos en el bosque Susurrándote al oído Que jugamos en el bosque Susurrándote al oído Que jugamos en el bosque Susurrándote al oído Oh, 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 oh ¡Gracias!